La noche del 21 de octubre de 1988, los habitantes de los queñes se retiraron temprano a sus casas. Nunca ha pasado nada en ese lugar y hoy no tiene por qué ser la excepción. Los máximos líderes han escogido ese pueblo porque, desde su análisis, ofrece las mejores condiciones de seguridad. Había estallado una bomba, pero Raúl Pelegrín considera que ese hecho no cambia los planes. Y una hora y media después de lo previsto, a las 10.30 de la noche, los 16 frentistas bajan en una sola gran fila. Dos de ellos se quedan para evitar la llegada de la policía y su misión es detener el ingreso de las fuerzas de seguridad. Pero eso nunca ocurriría. Los 14 restantes se van a tres objetivos. Un grupo corta las comunicaciones de la posta, otros de la hostería, para aislar al pueblo. Y otro grupo se va al retén con el único propósito de robar el armamento. Vestidos con ponchos, cubiertos con pañoletas y gritando consignas, sorprenden a los pocos habitantes que a esa hora circulan. Creo que de arriba, ¿cómo se llama esto? ¿Megáfonos? ¿Puede ser? Con eso creo que le comunicaban a la gente que no saliera de sus casas. Dos carabineros se encuentran solos esa noche en el cuartel fronterizo. De pronto, tres hombres los sorprenden. Voy afuera, al jeep, le pego un culatazo al vidrio y lo enciendo. Y sacamos las armas que habían ahí, munición, armas, radios, revólveres, me acuerdo, radio pequeña. En otro punto, justo frente al retén, dormía el cabo Juvenal Vargas, esa noche de Franco, junto a su esposa embarazada de tres meses y sus dos hijas de siete y seis años. Los comandantes del frente creían tener todo bajo control, pero no advirtieron que un hecho completamente inesperado cambiaría dramáticamente el curso de los acontecimientos. Tras el ataque de los frentistas, el cuartel Losqueñes comienza a arder en llamas. Al frente del retén, el cabo Juvenal Vargas, descansa de su turno, junto a su esposa y sus dos pequeñas hijas. Y él salió a mirar afuera y empezaron a explotar todas las balas, todo eso. Y él salió y yo salí detrás de él. Juvenal corre escaleras abajo. Él bajó con su arma y yo creo que en ese momento él se dio cuenta que estaban asaltando el retén. En ese justo momento, el frantista de Chapa Milton ha salido del retén. En ese momento viene un tipo corriendo, corriendo más o menos rápido. Y yo le digo alto, con menos a que se detenga. El tipo frena, se paró en seco y saca un revólver. Va a levantar el revólver y se le dispara. Milton, un joven frantista que no supera los 22 años y cuya experiencia en acciones armadas se ha limitado a volar torres y a algunos actos de sabotaje, dispara primero y el cabo Juvenal Vargas se desploma. ¿Era él o era una baja nuestra? Empecé a pedir ayuda y yo le pedí ayuda a los mismos frantistas. Al mismo hombre que lo mató a él, yo le pedí ayuda. Pero los frantistas han huido. Este hecho no estaba en los planes y ahora todo se ha complicado. Es parte de una cadena de errores que no va a terminar aquí. Tres hombres escapan hacia el sur. Ellos nunca serían detenidos. José Miguel, Alberto, Tamara y otros ocho rodriguistas huyen rumbo al norte. Atrás quedaba un carabinero moribundo, un retén destruido y un pueblo que hasta hoy no entiende por qué pasó lo que pasó. Teresita Soto vio cómo su marido agonizaba en sus brazos sin poder hacer nada. Él llegó al hospital, yo ya fallecieron. Falleció el químico. Me imagino lo duro que tiene que darse con este Teresita. Te adoro. Teresita Soto quedó viuda con tres hijas que crecieron con la vaga memoria de un padre mártir de carabineros.